¡El Alien! Esto es El Sabore Ciego VIP. Un juego en el que cuatro VIPs se enfrentan en los favores. ¡No te salvaste al menos! Donde las sorpresas siempre estarán en el menú. ¡No! Donde cualquier cosa puede pasar si demuestras que sabes de cocir. ¡Callineja! ¡Es muy rápida! Donde no siempre gana el mejor. ¡Puedo tener un 5! ¿Que me da un 5? Donde prima la estrategia. A mí que se me parece injusto. Sobre la sinceridad. Aún no gana, tres pierden. Bienvenidos a El Sabore Ciego VIP. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Bienvenidos a la nueva edición de El Sabore Ciego VIP. La verdad que he hecho una entrada como de gabinete del doctor Mabuse. Con unos elementos de tortura. Totalmente. ¿Os habéis imaginado lo que es esto? Esto es para hacer churros. ¡Para hacer churros! Son churreras. Queridos, ¿qué dices? Dice David, superhumorista. Dice Sole, supercantante. Dice Lucía, supercantante multidisciplinar. Que dice el gran Pepón Nieto. Por Dios, levanta los brazos, Pepón Nieto. ¡Eh! Que te vea toda España con ilusión. ¡Qué nervios! Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? ¿Bien o qué? Bien. Asustadas. Intrigaos. 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 ¿Habéis venido a divertiros? Sí. Sí. Y sobre todo con esto. Con la churrera, ¿no? Con esto ya es. Churros con chocolate. Tenéis que hacer churros con chocolate. Ah, qué nervios, ¿no? Qué nervios. Mira, David, como veniendo. ¿De dónde he venido? Me he equivocado. Pero no hay de en polvo. Me he equivocado. No hay de en polvo. Dice Sole, la gran cantante. La Billie Holiday valenciana. Dice a ver si hay cosas en polvo. Pero Sole, ¿qué me estás contando? Pero esto es muy difícil, ¿eh? Para empezar así ya empezamos fuerte. Muy fácil. Sí. Pepón, tú que eres de familia hostelera, cocinera. Sí, va, pero los churros es muy difícil. Hacer una buena masa de churros. Mi familia churrera. Son los churreros de Marbella, de toda la vida, de mi pueblo. Son mi familia. La churrería Ramón, que es en la Plaza de los Naranjos, en Marbella, es de mi familia. Bueno, os voy a explicar cómo se hacen los chocolates churros con churros, ¿vale? Bueno, primero tenéis que empezar haciendo unos churritos. Tenéis unas churreras. Tenéis harina, ¿vale? La cantidad es una taza de harina por una taza de agua, un poquito de sal y un poquito de mantequilla. ¿Cómo se hacen los churros? Muy fácil. Ponéis la taza de agua en un cazo con un poquito de sal, con la mantequilla. Dejéis que eso hierva y en cuanto hierva lo que tenéis que hacer es añadir un golpe la taza de harina. O sea, ahora una masa con la cuchara de Marbella la trabajáis hasta que veáis que se hace una masa con una textura un poquito así elástica. Rápidamente la metéis en la churrera y con un poco de aceite de oliva en una sartén o en un cazo, aceite de oliva bien caliente, lo que tenéis que hacer es freír los churros. Los escurrís, los espalvoreís con un poquito de azúcar y esos son los churros. La receta me parece muy sencilla. No tengo ni idea, la verdad. ¿Quién no ha hecho churros con chocolate? Estás loca. Y para hacer el chocolate, muy fácil. Un litro de leche que tendréis que poner a hervir, ¿vale? Con un poco de azúcar, más o menos como una cucharada de azúcar. Diluís en esa leche y en ese azúcar un poquito de harina de maíz que está en ese bol. Una vez que eso esté ya bien durido y veis que empieza a calentar, tenéis que añadir 400 gramos de chocolate, que están en esas tabletas de chocolate. Veis que cada onza es 25 gramos. Tenéis que calcular por litro de leche 400 gramos de chocolate, ¿vale? Añadís ese chocolate dentro de la leche, que está en la venta de todo. Metéis una varilla o metéis una cuchara de madera, diluís bien el chocolate, que no hierva mucho porque si no se va a agarrar al fondo. Es importante que el chocolate no se queme. Y estamos en el sabor de ciego, baby. Aquí siempre hay sorpresas. Habéis visto que tenemos unos pulsadores conectados vía satélite con el cabo cañaveral. Sirven para empezar ya dándole cañas de historia porque vamos a hacer también en el concurso, vamos a trufar el concurso como de preguntillas, que nos van a dar ventajas o desventajas, ¿vale? Anda. Ajá. Haces una pregunta y nosotros pulsamos y no la sabemos. Eso es. Eso es. Os voy a explicar. Las posibles respuestas son cuatro, ¿vale? A, B, C, D. En el supuesto caso de que se acierte, la persona que acierta, bueno, pues al final hará lo que yo diga, como el doctor Mabuse, una especie de maldad maravillosa. Si no acierta, ¿vale? Esa persona no concursa y habrá un rebote. La masa de churros es muy importante, muy importante, ¿vale? Y os he dicho unas cantidades contadas, ¿eh? El que accierte esta pregunta se va a llevar un tarjetón con las cantidades para que las pueda recordar y una balanza que tengo aquí detrás. Aquí están las cantidades para que las puedas recordar y aquí hay una balanza. Pero luego, por ejemplo, si la balanza le toca a Sole y Sole es mi colega, yo se la puedo pedir. Aquí no hay colegas. Mira, mira, mira. Pero esto no era un concurso. La tarjeta solamente es para el que acierta, ¿vale? Vale. Venga, va, pregunta. ¿Cómo se llamaban antiguamente los churros con chocolate en Madrid? Opción A, Matambres. B, Verbeneros. C, Tente en pie. Y D, Pisco la bis. Sole. Verbeneros. Efectivamente, Verbeneros. Lo has clavado. Un aplauso para Sole, que lo ha clavado. Verbeneros. Te has llevado. Enfa, efectivamente, Verbenero. No me lo puedo creer. Tienes un peso para ti. No, no pasa nada, ¿eh? Ha empezado como en plan con miedo a milanada. Bueno, ¿estáis listos? ¿Estáis nerviosos? Sí. Con ese pelazo, David, con esa camisa como de Hawaii 5-0, maravilloso. Pepón Nieto, supermáquina del mundo mundial. Sole, que no se admirana con ninguna canción de ningún compositor del mundo. ¿Estáis en el sabor estiego a VIP? La que me da más miedo yo creo que es Sole, porque tiene el papelito con los ingredientes. Me parto con David, me parece un comicazo, y entonces me va a costar luchar contra David. David, no me da miedo. Me sabe mal decirlo, ¿eh? Lucía, has estado en Eurovisión. Yo sí. David igual es competidor, pero no a las claras, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con él. Por cierto, Sole, tampoco estuviste en Eurovisión. A chantar la boquina a las dos. Ay, queridos amigos y telespectadores que estáis en casa, en el sabor estiego VIP, aquí con nuestros super 4 concursantes de excepción. Sole juega con ventaja, tiene la receta apuntada, es tan monina y tan maja que ha puesto la receta hacia arriba como para que la vea todo el mundo. Es solamente para ti. Ay, 3, 2, 1, amigos, a jugar con fuego. Podéis empezar cuando queráis. La taza es mía. Ah, ha cogido la taza, me pon, se adelanta. Ay, coño, si yo lo tengo aquí. Chicos, esto no saldrá, ¿vale? Era un tazón de agua, ¿no? Un tazón de agua. Era una buena cantidad de agua. Lo sacamos de aquí, es el agua, sí, ¿no? Yo creo que he echado muy poca agua, ¿no? Habría echado solo un tazón. Pero no dijo un tazón. David, tienes fiega de detrás, ¿eh? Tienes fiega de detrás. Ah, sí, es verdad. Son los nervios. No, pero nada, estoy bien, estoy muy tranquilo. ¡Otro día hace pan, por favor! Mira, esto no es como cocinar en casa, ¿eh? Tú en casa estás tan tranquilo, mirando la receta. Esto es imposible. ¡Dónde salvas yo al menos! Bueno, pero ¿tú qué pasa? ¿Te vas a quedar todo el chocolate? Anda, que no queda, mira. Te pon. ¿Qué? Si quieres el otro chocolate que tienes ahí, lo tiras a la papelera. No, esto lo he puesto ahí. No, no hay nada. Yo he cogido lo mismo y ya lo he puesto. Ah, sí, aquí hay otro. Sí, te lo he dicho, aquí había otro. Madre mía, madre mía. A ver, tiempo, 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 todos quietos. Ay, los pulsadores, súper concurso. Os voy a dar otra ventaja o otra desventaja, quizás. Bueno, estáis listos. Os recuerdo que no podéis dar la respuesta hasta que deis la opción D, ¿vale? Atención. Willy Wonka es un personaje de ficción que aparece en qué película. A ver, opción A, liberada Willy. Opción B, Hansel y Gretel. Quita las manos, Sol. Opción C, Charlie y la fábrica de chocolate. No, que no, que tengo que decirla de él. No, que tiene que decirla de él. Ahí lo ponte, ahí, ahí lo ponte ahí. Oye, habéis ido a pocos concursos, ¿eh? Es que nos puede la emoción. Y opción D, ¿cómo hago para chocolate? Pepón. Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate, correcto. Pepón, vas a decidir qué persona, en vez de utilizar azúcar, va a utilizar caramelos para endulzar el chocolate y para madurnar los churros. Que, lógicamente, para poder madurnar el churro necesitará un mortero, los tendrá que machacar para convertirlos en polvo, tanto para el chocolate como para los churros. Uy, es un arma de doble filo esto, ¿eh? Porque, por ejemplo... ¿Sabes que eres mi actor favorito? Sí, pero no, ¿sabes qué pasa? Me encantó tu última película. Que al que le dé los caramelos es una desventaja, pero luego es una ventaja, porque va a saber cuál es su churro. Claro. Sí, él sabrá quién es el churro, pero los dos tres también sabréis de quién es el churro. Exactamente, también sabremos de quién es el churro. Pues mira, sin ningún tipo de acritud, lo tengo que decir, tía, como hay una persona que tiene una ventaja, le voy a poner una desventaja. Se lo doy a Solé. ¡Qué hijo de la gran! Dale un besito, dale un besito, dale un besito, un abrazo, un abrazo. Yo también te quiero, yo también te quiero. ¿La receta tiene peso? Ay, te he dejado que vieras la receta. Solé tiene peso, Solé tiene los pesos, el churrito que nos ha puesto aquí delante, pero no puedes utilizar azúcar, ¿vale? De verdad, pepón. ¿Qué? Esto no te lo voy a perdonar yo en la vida. Cariño, es que tienes una ventaja, ¿quién te daba la desventaja? No te lo voy a perdonar, cariño. Pero hija, es que ¿a quién se lo daba? Me ha parecido como lo más justo, no sé. Lo más justo, sí, sí. Yo te entiendo, pero es que... hacer chocolate con churros sin azúcar. Por compensar la ventaja que Solé tenía, se lo he dado a ella. Bueno, Solé, venga, cuéntanos un poco, ¿qué te has dicho que yo me he enamorado con Presuntos Implicados? ¿Tienes un recuerdo? Todos los españoles tenemos un recuerdo de esas canciones, de ese grupo, de esa época, ¿eh? Ay, qué nervios, ¿no, Solé? La verdad es que sí. Lo bonito es ver que has acompañado a mucha gente durante la vida, ¿no? Y son muchos años de carrera los que llevo. Primero en Presuntos. Luego, en solitario, ya más de 30 años. Pero aquí, aquí, como me las voy a ver aquí en El sabor es ciego, no me las he visto nunca. Lo mío es cantar, cocinar, no sé, no sé. Solé va como de que no va con ella el tema, que tal, pero mira a la tía lo rápida que es y yo también creo que es un rival a tener en cuenta. Bueno, te voy a hacer la pregunta... Si es que cuando te pones a pensar... Te voy a hacer la pregunta de mí, un actor cómico, pero nos dejaste a todos, incluido a Martín Berasategui, que ya sabes que me ha dicho que te quiere conocer. Nos dejaste a todos onubilos con la interpretación de Eurovisión, que hay gente que te ama Eurovisión, ¿no? Sí, Quilicuatre. Sí, ¿no? Sí, sí. El otro día estaba con Juan Rabonet y dice, ¡Nostra, Juan Rabonet! Y entonces se gira el chico que dice, ¿Y el...? ¿Eurovisión? Te llamarán cruzadito, chiquilicuatre... Cruzadito. Pues ya ves tú, yo que estudié interpretación para hacer pateles serios, para llegar a lo más alto... He hecho este libro, se llama Mi dieta azul. Sí. Espero que te guste, ¿tú crees que triunfará? Tienes dos opciones, o decir que va a triunfar o que te meta en un contenedor y chupe todo el aire con una pajita y de ahí no salgas, te lo digo con cariño. Terminé haciendo el chiquilicuatre, cantando, que no tengo ni pa' joler la idea de cantar. El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en el cocó Dale chiqui chiqui hasta morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis Lo baila bien suave Lo baila Mariano Mi amor ya no sabe Y ahora voy subiendo, pam, 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 pam Y tengo un programa de cocina Que no tengo ni idea de cocinar En mi casa yo tengo un niño de 8 años Y le hago cocinar a él Y yo, háchalo tú Porque yo no tengo ni pa' joler la idea Dice, ay no, yo no sé, ay no, yo no sé Pero yo creo que sí sabe, sí sabe Me decían, ay, firman un autógrafo a mi hijo Entonces yo ponía Un besito cruzadito para Martín Un abrazote de Robocop para no sé quién Y un día a un niño pequeño le puse Otro de los pasos que era de Michael Jackson Le puse Un besote de Michael Jackson Y me miró el padre y me dijo Podrías haber elegido otro paso Lucía, me estás trabajando cada vez más cerca de Pepón Yo creo que por qué le ves que es de familia churrera Hostelera Claro, es que yo me estoy pegando Y tiene el tema muy dominado Lucía Gil, tu pasión no es hacer churros sino cantar, ¿no? Sí, totalmente Totalmente Yo esto no me ha traído Dios por estos caminos Pero bueno, empecé muy chiquitita con 7 años en el veo veo Luego siempre cantado, saqué mi disco Tú en tu cara me suena Ahora en la llamada, en el musical Y lo que menos me imaginaba yo del mundo Era que iba a terminar cocinando Aquí estoy, a ver qué tal se me da En el sabor es que yo Pues Lucía me parece una niña muy dulce Muy simpática, encantadora Pero yo creo que tiene ganas de ganar el concurso Y va a ser muy, muy competitiva Yo cantaba desde pequeña Desde que tenía, nada, dos años yo estaba cantando ¿Dos años cantando ya? Sí, sí, sí Qué bueno, ¿y qué cantabas? ¿Qué cantabas? ¿Qué cosas cantabas? Cantaba, tengo un vídeo cuando cumplí dos años cantando Joe Cocker ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Dos añazos? Sí, 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 dos añazos Diciendo quién era, cantando la canción y todo O sea que en mi casa me picaban mucho con la música Qué grande, ¿no? Y yo pues nada, pues desde pequeñita Sí Y haces churros desde los tres, ¿no? Y hago churros desde ahora mismo Desde los tres años, ¿no? Desde ahora mismo, desde ahora mismo Madre mía David, te veo en problemas, amigo ¿Por qué? Tiene muy buena pinta Te veo en apuros, amigo Ten en cuenta que los churreros Yo os he dicho hervir el agua con la sal y con un poquito de mantequilla Y echar la harina ahí También podéis hacerlo al revés Muchos churreros echan el agua hirviendo sobre la harina Un gran abrazo a los churreros de España, ¿eh? Joder, que nos hacen esas roscas Esas porras Esos lazos Ay, qué nervios los churreros Estoy haciéndolo así para que se confíen Mira, 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 mira la suele, así como ¿Eh? Ya que es pilazo Pero vamos a ver Pero no va a ver, esa masa está bien Tengo la pinta La leche La leche La leche ¿Ves como yo, yo no sé cocinar con esta, con esta cocina? Lo siento mucho Tenemos algo para limpiar Valletas, valletas, valletas Valletas Allí En el cajón, en el cajón Aquí, aquí Bueno, bueno, bueno Igual que el mío Vamos a estar riendo y se me está derritiendo el chocolate De verdad Lucía, tienes el bol lleno de chocolate debajo Lo sé, lo sé, mira Mira, mira, mira Es increíble, Lucía Es para que luego podáis rebañar todo Tienes el bol caliente, lo colocas sobre el chocolate Y en vez de derretir el chocolate Donde lo tienes que derretir Me lo estás derretiendo en la tabla, Lucía Por Dios Luego, luego así va más rápido Chocolate con churros Mira, Pepón le veo dominando el tema, ¿eh? ¿Te importa si... Raza hostelera a tope, Pepón Te veo callado, te veo... Si hago los churros Es que si no me distraigo No, si Pepón... A ver cómo va esto Pues fíjate Toda mi familia dedicada a la hostelería Con restaurantes toda la vida Y yo huyendo de los restaurantes para ser actor Trabajando, haciendo series Bueno, se me acuerdo de periodista Los hombres de Paco Un montón de series Y un montón de obras de teatro y de películas Buenas ¿Y Lucía? Lucía, que os pide perdón a todos Pero no ha podido venir Ha cogido un virus de esos Que te deja tirar un par de días Y ahora vuelvo a la cocina La cabra tira al monte Y ya no soy la oveja negra Ya soy ya He vuelto al redil Uy, Pepón, a mí me da mucho miedo Porque Pepón lleva toda la vida Metido en las cocinas Quietos, quietos, quietos Que Pepón está utilizando la churrera Para meter la masa y freírla Así que tiempo Porque vamos a efectuar otra pregunta en este concurso Ah, Pepón ha probado Pepón ha probado la masa Pepón ha probado la masa Lucía ha probado la masa Me estoy limpiando los dedos Ah, me estoy limpiando los dedos Los dedos se limpian con el trapo No se puede probar Estamos en el sabor es ciego Vale, vale, vale Así que se puede probar Y Pepón No se puede probar No he probado Me niego a que digáis que he probado No he probado Probar es probar para rectificar No, yo de repente estaba llena de chocolate Hecho así Y ya Era inocente Lo juro Seguro Hemos parado el tiempo Tranquilos Acercaros el pulsador Por favor Os voy a meter otra pregunta Y alguno se va a llevar una ventaja O una desventaja En fin Una sorpresa de esas Que tanto os gustan Pero otra vez ¿Otra vez se le va la leche a Sol? Por Dios De verdad Es que no Esto está Eres la leche, Sol No me aclaraba Si subía, si bajaba Por eso se me ha quemado la leche Mil veces O sea Un poco desastroso Venga Este concurso es para que alguien En vez de utilizar churrera Pueda tener la ventaja De utilizar una manga pastelera ¿Vale? Para mí sería la ventaja Porque soy el máster Pero para vosotros Va a ser una desventaja Seguro No creo que seáis capaces Ni de separar las dos mangas Con la boquilla Venga Una pregunta Atención Los Olmicas Utilizados en las habas de cacao Para hacer chocolate Y también Para A Material de construcción B Amuletos C Juguetes Eróticos Y de Moneda Soler Material de construcción No Rebote Moneda Moneda Oye Quietos Que Pepón va a decidir Para quién es la manga pastelera Venga, para mi amigo David Para David Pero si yo eso es peor que lo otro Él va repartiendo Él te das cuenta que en esta vida va repartiendo ¿Qué quieres que haga? No, no, te va He mirado quién tenía peor masa Pepón Luego hablamos Vale Pero si esto es peor todavía Esto es una bolsa Esto es una bolsa y un calutillo Eso es casi mejor, tío Eso es casi mejor Sí Esto sigue líquido Yo no sé qué estoy haciendo mal Que yo no sé qué estoy haciendo mal Si lo tienes cojonudo Mira la de Pepón Que está como una piedra Esto cómo se usa Por el amor de Dios Esto cómo se usa Me dice Sole Sole, no ha sido rumbo la churrería Sí, pues sí Pero no me he fijado Porque nunca he utilizado una churrera No sabía cómo se usaba aquello No tenía ni idea Mi abuela era cocinera Fue cocinera ¿Tu abuela? ¿Se llamaba? Isabel ¿Se llamaba o se llamaba? Se llamaba Isabel Sí Y era cocinera Trabajaba para unos señores Allí en Marbella Y cocinaba ¿Y? Y entonces cocinaba cosas súper ricas Yo me acuerdo cuando yo era Cuando yo era chico Sí Ningún niño La gente no comía canelones O no comía platos así Mínimamente sofisticados Que ahora están al orden del día Pero que entonces era una bolsa En los años 70 No había ¿Y te hacía tu abuela canelones? Y mi abuela hacía cosas riquísimas Que se me va a la pasar Bueno, qué bueno Bueno, atención Pepón Que de origen churrero Hostelero A tope Te noto Yo podría tener más grumos Pero Pero no me apetece ¿Qué haces ahora? Pues yo qué sé Mira, no lo sé ¿El aceite para qué es? El aceite para freír los churros, ¿no? No me líes, encima ¿Ya te vas a poner con los churros? Qué tío Pues no sé Esto está fatal yo creo Pero ¿Quién te enseña Alguna vez A cómo se usa una churrera? Perdona Es que esto no se enseña Eh, perdona Es meterlo Y sacarlo por ahí Ya, tampoco tiene Pero ahora dime Cómo lo hago yo Con la puñetera bolsita Hay presupuesto aquí, ¿eh? Te das una puñetera bolsa Para hacer los churros Ay Me estoy poniendo nerviosa Venga, Pepón Venga, la prueba del churrero ¿Qué va? La prueba del churrero Fatal Ya, tío Pues bájame la intensidad Al fuego Aparta me agasarte en el fuego Igual, ¿no? Si lo tienes Lo tienes O sea A Pepón se lo han quemado ¿En serio? ¿Tú crees? Yo creo que sí Deja que Deja un poco que deje de humear Que no me cantáis nada Que tenemos dos cantantes en el plató Y no me cantáis Perdona Perdona, 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 perdona Nada Bueno, dos, no ¿Cómo que dos? Bueno, dos, dos Bueno, así de dos Sí, sí, perdón Es increíble Perdón, perdón, perdón No, da igual ¿Cómo que dos? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Cómo que dos? Dice el kinky este Oye, quedaste mejor en Eurovisión Que muchos de los que fueron Siendo grandes cantantes Esa experiencia tienes que contarnos Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos El décimo Bueno, no, tampoco hay que Hay que exagerar, ¿eh? El 16 Pero bueno, eran 30, tú Oye Los días, los días, los días Tenemos papas Tomata blanca Ya tenemos papas Joder Me está poniendo nervisísima La cocina esta Cuéntanos la experiencia Eurovisiva Ya, la culpa es de la cocina Porque yo suelo hacer churros Todos los días Sí, ¿no? Qué grande Oye, la guitarra De mismo color que tu delantal era Era rosa, ¿no? Sí La guitarra Era una pasada, tío Porque me iba de viajes Y entonces hice un anuncio Y me regalaron Una funda Que había hecho la casa Fender Con... Pero de cuero precioso ¿Para la guitarra de plástico? Para la guitarra de plástico Entonces, claro Yo iba por el aeropuerto así En plan rollo de... Soy músico Y entonces cuando la pasaba Por el cacharro este La pasaba y me decía Anda, abra eso, por favor Entonces, abría Y veían la guitarra de juguete Y se despoñaban ¿Y dónde está esa guitarra ahora? Hacían así, ¿sabes? Como... Esto tiene que tener el dron adentro Es imposible ¿La guitarra la tendrás tú, no? ¿Dónde está la guitarra? Esa guitarra... Sí ¿La tienes en casa? Sí, sí, sí Pues eso como va a subastar en soteviso Hombre, eso... Una pasta por eso, ¿no? Mis 30 pavos me saco, ¿eh? Y a vivir ¿Y el pelucón? ¿Y el pelucón? No, el del día... Creo que no Que no lo tengo... ¿No lo guardaste? No, porque luego ese se quedó por ahí por... Pero vamos, ¿qué eran de estos? De... De los chinos Si la guitarra costó 3 euros El chocolate ya lo tengo Han pasado 20 minutos, os quedan 10, ¿vale? 10 Bueno, Sol, el tema del azúcar, ¿cómo lo está resolviendo? ¿Perdona? El tema del azúcar en el mortero En el mortero Vale, ¿y lo has añadido ahí? Sí, sí Vale, perfecto Acuérdate que también necesitas azúcar para rebozar tus churros Sí, ahora lo voy a hacer ¿No vas a freír más churros? No, no tengo más churros Son 5, 5 Yo freiría, ¿eh? No me aclaro Yo freiría, ¿eh? Porque eso se está en embarrados de grasa, ¿eh? Asqueroso, lo voy a tirar Pepón, te vas a botar a chupar el dedo, tío No me chupo, no te chupo el dedo Es el azúcar Es que si no como cocinio con tarjeta de azúcar Que no se puede probar Pero si eso es el azúcar Que tienes trapo para limpiarte Vale, perdóname, es que es la manía de... Estás pasando roscos por, churros por el azúcar Y cuando termina, te chupas el azúcar Por seguir currando, trabajando rápido En vez de ir al fregadero, eso no es probar Hombre, algún puntito habría que quitarle Quedan 5 minutos ¿Qué dices? ¿Estamos locos? Ah, qué nervios Pepón, nieto, no te chupes el sudor No Ya has probado un montón de dedos Por Dios, ¿eh? Pero ha sido el azúcar, te lo juro Que es que ha sido por quitarme lo del... Venga, va Buena pinta, ¿eh? Qué asco ¿Sole, has echado azúcar al chocolate? Sí Le he echado un poquito Suficiente No mucha No mucha, ¿eh? A mí es que no me gusta el chocolate muy dulce ¿Y cuál has echado? ¿El de la perrueta o el caramelo blanco? El caramelo blanco ¿El caramelo blanco? ¿No te crees que está temprano? Mira, mira, mira a Sole Mira a Sole con sus carameros frituraditos Con qué mimo, con qué cariño Con qué gracia Que no me ha cantado nada La gente en casa va a decir ¿Sole canta o hace playback? Playback total siempre, ¿no? ¿Lucía? Siempre hacemos playback Es playback, playback todo ¿Sabes que yo canto en el teatro una canción de Sole? La vida es playback Es verdad Y yo canto en el teatro una canción de Sole Ah, sí, pues venga La llamada Y la nombramos además muchas veces Pues canta, ¿no, Lucía, por Dios? La de todas las flores Venga, Aleña, canta Cántala La cantamos ¿Esto es la vergüenza? ¿O qué? No, 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 no ¿Esto es la vergüenza con el oficio que tienes? Venga, Lucía ¿El oficio que tienes, Lucía, por Dios? Todas las flores Que salen a brujar los amores Y despiertan mis ilusiones Dicen que vendrás Y voy a esperarte Con el alma llena de empeños Y el sabor que tienen los sueños Que pude alcanzar La verdad es que es muy bonita la... No hacen playback, ¿eh? No hacen playback Un aplauso, ¿eh? Sí, sí, yo Un aplauso Bueno, yo ya estoy Quedan tres minutos ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios, Dios mío! Bueno, bueno Madre mía, estoy liando aquí un pollo Pero lo he probado Pero ha sido sin querer Ha sido inconsciente Bórralo He probado Pero no he probado para probar Y eso... O sea, no he probado para probar Has probado, ¿eh? Eh, es que... Sí, pero es que... Pero ha sido porque he hecho así Para limpiarme Que he cortado los nervios A ver, pero tenéis un trabo No he probado nada Que tenéis un trabo Para limpiaros Que tenéis un trabo No sé ¡Suéltame, policía! No lo he hecho queriendo O sea, estaba tan nervioso Que no sabía dónde están las cosas Luego hay algo que me pone Muy nervioso Que son las bolsas de basura Y cuando he abierto el cajón Me he despistado Yo creo que Han sido las bolsas de basura Las que me han despistado Antes hemos hablado De los churros lisos De los churros lisos de tu tío De la Plaza de los Nanos José Marbella Ah, porque lo ha hecho Como si fuera porra Como si fuera el churro De toda la vida de mi pueblo Fríemelo bien, ¿eh? O sea, fríemelo bien Sácame esa rosca Que esté bien frita, David Sí, sí, sí Cruzadito, lo tengo Lo tengo a toque Es que esto yo en mi casa Los hago con tiempo, joder Y aquí, pues claro Pero qué bonita corona Que estás haciendo Ay, os queda un minuto Un minuto Un minuto Y Lucía lleva ya Como 20 minutos Anunciando que tenemos Nuevo papa Porque esto trata Como fumata blanca Estás haciendo una avería Con el aceite Apágame el fuego, por favor Ah, apaga el fuego Que me muero El aceite de oliva Está sufriendo David, te ayudo David, te ayudo Ahora ya está Ahora ya está, ¿sabes? Oye, me lo saca muy bien Quedan 30 segunditos A ver Venga, vuestros churros Embadurnados de azúcar Vuestro chocolate En una tacita Joder, estás haciendo Una sangría con el churro Lucía Fíjate que la masa Al final te ha salido Una cosa así Que podías haber frito Pero con el asesinato Que estás haciendo Con el aceite humeando 5 segundos 4 segunditos 3, 2, 1 Se finit Churros con chocolate Darte un aplauso Pero ahora lo podemos servir, ¿no? Habéis probado todos Todos Sobre todo Pepón Que ha probado O sea, que se ha probado hasta el sudor Ha empezado a sudar Y digo, voy a probarme esta gota A ver cómo Pero que no estaba probando Es que si pasas A ver si sudo dulce o salado Si pasas el churro por el azúcar El azúcar que te queda en los dedos Para poder seguir cocinando Te lo limpias así como ¿Sabes cómo se llama el programa? Bueno, ahí Aquí pone el letrero El sabor es ciegos El sabor es ciegos El sabor es ciegos En ningún caso Hemos probado Con la intención De hacer nuestros platos mejores El chocolate sí que lo he probado Al final Porque tenía muchísima curiosidad No he probado el chocolate Y he dicho Le falta azúcar Le voy a poner Eso no lo he hecho Ha sido con intención De saber cómo sabe Un chocolate sin azúcar Pues entonces Sole No debería haberlo hecho Yo no lo he hecho Hombre, haciéndolo conscientemente Yo creo que habría que quitar algún punto Si tú pruebas un plato Queriendo y haciéndolo Para ver cómo te está quedando La sensación tiene que ser mayor Claro Claro, se merece una penalización No se puede probar Se llama El sabor es ciego Ay, Lucía Lucía, Lucía La mujer que solamente le gusta La yema de huevo Y desdeña la clara Eres lista, Lucía Sí, sí, sí Auténtica fenómena Bueno, en el programa de hoy La gente está en casa esperando A que sea perverso, lógicamente Porque habéis probado todos O sea, habéis probado más Que un churrero en San Fermín O sea, a tope Habían metido los dedazos Me parece injusto Que me vayan a penalizar a mí Cuando lo que he hecho Es probar un chocolate Que no tenía azúcar Bueno, pero nos lo has probado Pero era la curiosidad No era la cosa Pero tú también has probado No, yo no he probado Yo he pasado los turros Bueno, tú sí, acabas de decirme que sí Pepón dice que él no ha probado Que se ha metido en el... Yo he hecho colates un poquito Pero porque me estaba licitando Que no se ha metido en la boca para probar Sino que es un acto reflejo Que es verdad Que he puesto en el acto reflejo Pepón Pero no una Ni dos Ni tres Ni cuatro veces Pepón Pepón Que te ha metido en el acto reflejo Que yo no he probado 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 Está grabado Bueno, venga, cágalo Espera, espera Ay, Sole, Sole Cómo hemos cambiado Cómo hemos cambiado Madre mía Una angelita Una angelita muerta Mosquita muerta En la esquinita Pero has probado Para saber cómo estaba el chocolate Qué fuerte Sole Ella sí ha probado Muy triste Ha probado el chocolate Para ver cómo estaba O sea, lo podía haber Lo ha metido A mí eso me parece muy fuerte La sanción tiene que ser La más fuerte para ella No, no, que a eso voy, Lucía Que a eso voy Claro Y luego estáis Lucía y David Que habéis probado Pero solamente una vez Y hemos decidido Que Lucía y David Os vais a llevar un punto de amonestación ¿Vale? Lucía y David Tendrán un menos uno En su ranking Conforme vayamos sumando puntos ¿Vale? Pero en el caso De los amigos Pepón Y de la amiga Sole Que nos están viendo Desde el congelador Vamos a decidir O he decidido Que Lucía y David Estén en vuestra mano Que decidáis Si Les quitamos O más bien Les quitáis Tres puntos en el ranking ¿Vale? En este programa O si no En el siguiente programa Les meteremos una dificultad La tendré que pensar Y veremos Qué gran dificultad Les metemos ¿Vale? No tiene por qué Ser que a los dos Les quitéis tres puntos O a los dos Les metáis una dificultad Sino que puede ser mixto Como el mixto de jamón y queso Puede ser que a uno Le quitéis tres puntos Y al otro Le metamos una dificultad En el siguiente programa A mí es que se me parece injusto Totalmente injusto Bueno, pero una de las dos cosas Pues que me pongan el fregadero al lado Para poderme enjuagarlo ¿Estás lista? Estoy listísima Are you ready in the night? Venga, vámonos ¿Vamos? Ah, qué nervios, ¿no? ¿Por qué el mío primero? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? Le ha dado asco Pero es que no se lo puede ni tragar Es que el churro mío está más mal Duro como una piedra Un uno Calla, que no se oye Yo creo que este no es el mío Le ha dado el uno Porque sabía que era el mío ¿Qué líos has montado? Luego os prometo Que cuando terminemos Me quedo a limpiar ¿Vale? Con todo el chocolate derretido Sí, porque ya el chocolate Lo ha hecho muy líquido Abre la boca Ah O le echamos azúcar al final Ahora ya no me acuerdo, tío He ido tan loco A este le voy a dar un cinco ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Que te ha dado un cinco a ti? ¿Que me ha dado un cinco? Are you ready for the next churro with chocolate? Mmm Quiero cambiar la puntuación Es que me he equivocado No sé si estoy yo ahora Madre mía Ay, qué nervios, eh Me he equivocado Me he equivocado muchísimo Bueno, pues céntrate Céntrate en esta siguiente Céntrate en esta siguiente ¿Por qué te has equivocado? Cuéntanos No te lo voy a contar Porque me están escuchando los compañeros Y si lo digo Buena estrategia Buena estrategia Esta viene aquí a concursar Esta es muy... Es inmítible, eh Joder Un uno también Le calzas un uno Se ha dado un uno así misma Esto es muy gracioso Esto es muy bueno El otro ya sé perfectamente Es mi plato Es mi plato Está poniendo mala cara, eh No es por nada, eh Hombre, claro No le va a poner mala cara Este le voy a poner un cinco A este le vas a agradecer un cinco A mí me ha puesto un cinco ¿Qué te parece? Madre mía Que ha tomado esta chica Y celebra, y celebra este churrasco Con una canción como con un blues, ¿no? De Chicago y tal No lo puedo creer Lucía ha sido muy estratega Dando cinco si uno Pero le ha salido el tiro por la culata Porque se ha equivocado Y se ha dado un uno así misma No, no, no O sea, eres una estratega A ver, a ver, a ver Pero si yo me he puntuado fatal No, pero porque te has equivocado Porque pensabas que el segundo que has robado Era el tuyo Mira, mira Lo vais a tener súper, súper, súper difícil Bueno, y entonces Con lo de la sanción ¿Qué va a pasar? Cuéntame Porque estamos aquí los dos Un poquito Yo pensaba quitarle los puntos al pepón Y ponerte a ti la dificultad Hombre, qué bonito Pero claro, claro Pero yo ya he tenido una dificultad Pero esto debería Pero tú ahora tienes cinco puntos Y él tiene uno Entonces David Fernández In the night Alisa In the night Ese niño Ese niño Enamorado de la muerte Que parecía un chocolatito Que parecía cemento Espérate que esto no ha acabado aquí Que hay varios programas más Tú puedes dar la vuelta Cualquier amigo A ver Qué nervios Ay, ay, ay Que empieza con el mío Vuela esta canción Esta carta para ti Es muy complicado Cocinar sin probar Pero ya está sentado Y con los ojos ciegos Y probar Ya, bueno Se va muy tenso El catar se va a acabar Yo creo Que le va a gustar Le va a gustar el churro Pero va a decir Que pone un uno Porque este tío Es muy listo Y disfruta de este manjar Chocolate con churros ¿Vosotros creéis que es de listo Ponerle a los demás uno Y a ti un cinco? Va, pues un tres ¡Ah! ¡Qué simpático! No se quiere mojar del todo Igual se piensa que es el suyo Pues no, es que no sé Claro, no sé Es que lo suyo sería probarlos todos Y luego elegir Este Bueno, bueno No estaba Pero bueno 100% Dios bendito Sabe que es el suyo Se ha reconocido Yo creo que sí Joder, tiene mucho azúcar Tiene mucho azúcar O un tres Un tres Mira, mira, mira Él es ecuánime ¿No? Va a ser el hombre ecuánime Este puede ser de sole O mío Ese anterior Porque Bueno, claro Tiene mucho azúcar Ese sería de sole Creo yo Yo no he echado azúcar Casi Churros ¡Uy! Mierda que me he acordado Soy diabético Está más contentito este Venga, un cinco ¡Ah! ¡Besado! Estoy que me salgo Estoy que me salgo A esta hay que quitarle a los putos Más majo Todo lo que ganas entregas en casa seguro ¿El qué? Ya que me va a poner un uno Ya verás Dice, cariño Después de tantos años Todavía me quieres Y dice Todavía no Es bonito, ¿verdad? Era para hacer tiempo A ver Hostia Esto también está muy dulzón Que también puede ser el mío Pues dame un cinco Un tres Le cargas un tres Mira, no se ha mojado mucho La verdad No, no Pero ha sido ecuánime Bastante ecuánime Hostia, solo un cinco Muy bien Muy bien No me lo esperaba para nada Está sentando mal el trozo de churro Que he comido Y me está dando el bajoncillo No, no, estoy bien Es que yo pensaba Que el que más se iba a poder diferenciar Es el de Sole Porque ha usado caramelo Pero no se nota que es caramelo No es tan evidente David, tenemos el poder ¿Qué hacemos? Ha dicho tres puntos menos Y podemos hacer tres puntos menos para uno Tres puntos menos para el otro Tal y como va la puntuación Ahora mismo quitarle tres puntos a Sole Está bien Sole, oigo cosas en mi cabeza Es una canción Bueno, sí, es una frase muy... ¿Sí, no? Sí, sí, sí Mi caca cabezada Vuelta persiguiéndose Ah, es verdad, es verdad Súper canción, es verdad Súper canción Sole está haciendo unas trampas Sole sabe cuál es el suyo perfectamente Sí Porque es el que lleva caramelo Sole, ¿estás preparada? Estoy preparadísima ¿Estás lista? Trocitos chiquitines, por favor Solo te preocupa que sean trocitos chiquitines Es que buenos, buenos Es que un uno es muy complicado dar un uno Porque es que sí Yo, yo... Claro, tú has sido más ecuánime Y has dado tres Entonces, por mucho, si te equivocas Tampoco te equivocas tanto Es que ella se ha dado uno Ya Yo iba por todas Está crujiente Y el chocolate me gusta O sea, que yo le voy a dar un cinco ¡Onda! ¿Cuánto? Un cinco le ha dado Al suyo Es que lista es Es que lista es Bueno, pues habrá que quitarle tres puntos Hay que quitarle tres puntos Pero a lo mejor quita... A lo mejor lleva tanto Pues va cinco todo el rato Cuidadito con el mío El chocolate con churros Ahí tienes Ella se ha dado un cinco Ella ya sabe cuál es el suyo También está bueno Anda, gracias Un tres Anda, mira qué bien Estoy ya... Ya lanzada, ya no Ya estoy probando luego Luego callos Luego menuzas, salsa verde Luego paellas Es estrategia total O sea, es súper estratega Yo estoy seguro Si ha reconocido el suyo Se ha dado un cinco El otro ha dicho que está bueno Y aunque estando bueno Le ha dado un tres Este... Tiene mucho azúcar El churro en sí mismo Y eso significa Que de uno a cinco Le vamos a lanzar un cuatro Estás siendo valiente Y generosa con tus puntos Bueno, en esta vida Creo que hay que ser Un poco así, ¿no? Sí, ¿no? Si no, no te comes un colín, ¿no? Por último Está siendo buena Pero nos va a dar igual, ¿verdad? Nos va a dar igual Que lleva mucha ventaja David, el tuyo Tiene muchísima azúcar Tiene muchísima azúcar Un dos De caldas un dos Me parece que tiene Demasiado azúcar, sí Le podemos quitar Los seis puntos a ella, ¿no? Los seis puntos a Soler, ¿no? ¡Oh! ¡Me he puntuado yo a mí misma! ¡Sí, señor! Sí, sí, sí No, aquí hay una estrategia Aquí está todo el mundo picado Vamos Ella ha reconocido su plato inmediatamente Y se ha dado su cinco Le hemos dado muchas pistas a Pepón Muchas Sí Ya sabe que el blandito es el mío Sabe que el del caramelo es el tuyo El dulce es el de David Y el de caramelo El mío no sabe a caramelo ¿Verdad que no? Que hay que... El mío tiene un punto Una cosa Que no tienen los demás Ay, ay, ay Te pongo aquí Estoy un poco acongojado Por no decir otra palabra No sé si ibas a entrar en el platón Con ganas de asesinarme Con esto que has probado cuatro veces O sea, me parece injusto O sea, es cierto Que me he llevado los dedos a la boca Pero eso no es probar ¿Cuántas veces te regañas? No lo sé ¿Quién te ha dicho? Todas las veces que lo he hecho Y venga, hay otra, hay otra Porque era un acto inconsciente Pero no es probar Es que peponche pica Peponche pica Peponche pica Peponche pica Bueno, Sole va lanzada, ¿no? Que tiene 15 Tiene 15, ¿no? No, no, lleva 15 puntos Ha venido plan Mosquita muerta Y ahí está la chavala Mosquita muerta Mejor no saco mi carácter aquí, ¿no? Cuidado que nos quedemos solos Mira, mira, mira Lo que más me gustica Se lo está quedando en la boca Para notar el caramelo Qué listo Entonces sería el de Sole Y si es el de Sole Tendría que dar un uno Pues no estoy seguro Si he encontrado el caramelo o no Yo voy a dar un dos Yo los he picado Pero encima del churro He puesto poquito azúcar Porque el churro no tenía azúcar Me estoy sintiendo ahora fatal Que he puesto yo los unos Todo el mundo ha puesto tres, dos Y yo uno, uno, uno Me he puesto un uno Me he puesto un uno a mí misma No es más juego con eso Yo a usted le admiraba mucho antes Este es el de Lucía El de Lucía está muy grandito Muy buena puntuación Igual de todo el cabrito Va mal de puntuación Y además depende de ella Que a ti te... Que luego me meta Para el siguiente programa Te la voy a dar un cuatro Un cuatro Pero... Es que ¿qué hago ahora? Es que yo no soy mala Yo necesito... Mira, o sea, no puedo abrir más la boca O sea, te da un cuatro para que tú no le hagas eso El que prefería No me parece bien Ese es el suyo No, este es el tuyo Este creo que es de David Qué liso Un cuatro Claro Mira, mira Para que hagamos lo de la prueba Último chocolate con churros Último chocolate Pues claro Si ya los ha adivinado todos Es muy competitivo Lo está haciendo Lo está haciendo perfectamente Vamos Este le va a dar un cico Anda Qué crack, tío Ha acertado todos Increíble ¿Lo se ha acertado? Súper estratega O sea, eres una máquina No, no Para el próximo no Para el próximo no tenemos que dar pista Yo sabía que el de Lucía El churro estaba más blando Que el de David Era demasiado dulce Tres puntos a ella Y dificultad para él Ya está Haced lo que queráis Yo qué sé Ay, vamos a vivir ahora mismo momento histórico En el sabor de Stiggo Bip Porque tenemos a cuatro concursantes de excepción Y luego vamos a ser la cata Que es la cata genuina La cata verdadera La cata del Master of the Universe Que soy yo Es tú En plan humilde Y lo sé Especivamente Creo que Lucía y David Me quieren contar algo, ¿no? Hemos decidido que como Sole Va muy avanzada Y muy destacada Tanto, tanto Un poquito Un poquito A Sole le vamos a quitar los tres puntos Con Pepón habéis decidido La dificultad La dificultad en la prueba Vale, o sea que es una cosa mixta Sí Y que los tres Que sepas Que le hemos quitado a Sole Van para mí Que sepas Pepón Que esa dificultad irá En consonancia Con los tres puntos de Sole Será un tema tenso, ¿vale? Y vosotros os recuerdo Lucía y David Eso os lo recuerdo yo Que vosotros tenéis un punto menos En la ranking Porque habéis probado los dos Vale Pepón se lo toma todo muy en serio Me mira así como ¿Quieres empezar de una condenada, eh? Maldito presentador Ten cuidado, eh Bueno, Lucía Te me has visto sufrir Tú sabes lo que es eso El chorro es un ñoco blando Gomoso Neumático ¡Primiento! Espérate Neumático Bridgestone Pa' agua y tal Pues así me gusta Está gomoso Choc, esto está bien Bien, a secar Está bien Vale Lo que pasa es que el chorro Está tan malo Que no te puedo dar más con uno, ¿vale? Un uno Pero está todo por decirlo, Lucía Un uno Lo siento Es que ahora volvió Sole Te recuerdo que tienes un menos tres En el ranking Te he traído la mano Con el caramelo Con la sal O sea, parece Gasóleo Del Plataforma petrolífera Es verdad que está bien Que tenga un puntito de sal De chocolate Porque ese puntito de sal Hace que Al final se realiza El dulzor del chocolate Pero Es que no tenía azúcar Se te ha ido la mano Y luego El hándicap de pepón De tener que cocinar con caramelo Es verdad que el caramelo Suele tener un poquito De ácido cítrico Y tiene un gusto así Como un poco raro Churro Churro No tiene mala pinta Buena cosa No, no, no Tiene mérito El churro está bastante mejor Que el chocolate Los has dejado en el aceite Durante un montón de rato No había manera No me ha aclarado Ha chupado bastante grasa Tiene bastante grasa Porque es verdad que el aceite está frío Y el churro lo que ha hecho es Chupar todo el aceite La mezcla de todos estos comentarios Que te he hecho Es un uno Bueno Vale Lo acepto 18 puntos Menos tres puntos Te quedas en 15 puntos Vale Pon Estás puntuando excesivamente alto No, a lo mejor Bueno, no puede ser peor Que un uno A no ser que se inventen Un cero para los míos ¿Qué? El churro está muy bueno Que te nota el origen churrero El origen hostelero Se te nota el que Desde los 12 años Nos sentamos con la bandejita Con el trapito Echando un cabrón en la cocina Se te nota Cuando me lo veo No, no, se te nota Cuando has cortado el chocolate Tres puntos Te colocas con 16 Pero tendrás un castigo Y por último El... David Ah, ¿voy yo? David No tiene mala pinta Tiene mucho azúcar Es que al final La última hora Venga, rápido, rápido Y he hecho Se nota La rapidez Me ha pasado un montón Lo sé, lo sé La rapidez se nota Y el chocolate está más líquido Pero a mí me gusta más líquido También Te lo puede decir mi mujer ¡Que entre mi mujer! El chocolate tiene un puntito amargo Quizás es el que menos azúcar tiene de todos Es curioso El churro Te juega una mala pasada Porque no es un churro Es un... No, va Ahora fuera de bromas Te ha gustado, ¿no? El churro Bueno Y te calzan dos No te puedo dar más puntuación Como te quito un punto ¿Vale? Te quedas con 15 puntos ¿Vale? Es que yo no me esperaba Que mis compañeros Fueran tan competitivos Quedan tres programas Yo creo que era Lo mejor que podíamos hacer Porque era la que más puntos tenía Yo creo que estaba rico Mi churro estaba totalmente comestible Cocinar sin probar Y Catar a ciegas Pues hace que La cocina sea otra cosa Totalmente distinta Por lo tanto El sabor del ciego No se debe jugar con la cocina Pero de vez en cuando Cuando se juega con la cocina Y vienen elementos como estos Surgen programas como este El sabor del ciego VIP En este caso Super máquinas in the night